Probablemente les pueda pasar esto, que, no sé, un día se zarpan y mandan muchos e-mails y alguien por ahí los marca como spam o no, pero simplemente por el hecho de mandar muchos e-mails automatizados, un día entran a su cuenta y ven que está inhabilitada. Entonces ahí tienen que ir con su admin de Google, entrar, que les levante la cuenta, todo eso que obviamente es un garrón y no está bueno que suceda. Entonces básicamente lo que pasa es que cada vez vemos más de esto, de que hay cuentas bloqueadas, de que hay penalizaciones por enviar una gran cantidad o un gran volumen de e-mails. Entonces, lo que pasa en 2023 es que si tus e-mails no tienen respuesta, es decir, si vos lanzás las campañas y tenés cero respuestas, ni siquiera tenés respuestas negativas, ni siquiera tenés la típica respuesta de no me contactes más, o la típica respuesta de no me interesa, o la típica respuesta de suscribirme, básicamente lo más probable es que tus e-mails no estén llegando a ningún lado. Puede ser que estén llegando a spam o que ni siquiera estén llegando a la bandeja de entrada de nuestros prospectos. Y también lo que pasa en 2023 es que si te bloquearon la cuenta de e-mail alguna vez, lo más probable es que de alguna forma Google y Microsoft estén penalizando tu dominio, estén penalizando tu dirección de e-mail y así básicamente estés dañando tu reputación como enviador de e-mails. Estés dañando toda esa reputación de ese dominio y obviamente perjudicando no solo a vos, perjudicando a todos los e-mails que están dentro de ese dominio y perjudicando cómo llegan todos los e-mails que salen de ese dominio, básicamente. Entonces empezamos a ver que, por ejemplo, no sé, alguien de finanzas mandó un e-mail, o sea, alguien que no hace prospección dentro de tu empresa mandó un e-mail a otra persona, simplemente una comunicación externa, que es básicamente el uso principal que se le da al e-mail, es una herramienta de comunicación externa. Entonces vemos que, no sé, por ejemplo, un equipo de finanzas, una persona de equipo de finanzas mandó una factura a un cliente y el cliente nunca la recibió o el cliente la encuentra en spam. Y eso es porque tal vez estaban haciendo outbound desde el dominio principal y empiezan a dañar toda esa reputación y empiezan a hacer que, básicamente, los e-mails que se están enviando desde su dominio no lleguen a ningún lado o lleguen a la carpeta de spam.